Música Silver Music Y su estrella Se dejó ya abajo en vivo En vivo ¡Jeje! ¡Dice! Música 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 Yo le di mi amor a cambiar de su cariño Por eso a los niños ahora me guardan rico Yo le di mi amor a cambiar de su cariño Por eso a los niños ahora me guardan rico Yo le di que así, yo le di que así En mi tierra guantamada Pura besonada También puede ser feliz Yo le di que así, yo le di que así En mi tierra guantamada Pura besonada También puede ser feliz ¡Arriba guantamada! 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 ¡Todown! Ahí a la frontera, por Venezuela, yo ni ciencita Y chiquita y bonita, yo estás solita, nadie me construye Ahí a la frontera, por Venezuela, yo ni ciencita Y chiquita y bonita, yo estás solita, nadie me construye Yo le di mi amor, a cambio de su cariño Por eso los niños, ahora me guardan rencor Yo le di mi amor, a cambio de su cariño Por eso los niños, ahora me guardan rencor Yo le di que sí, yo le di que sí Y chiquita y bonita, por Venezuela, también puede ser feliz Yo le di que sí, yo le di que sí En mi tierra buena mala, una vez sola, también puede ser feliz Si vieron No, 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 no Yo le di mi amor al cambio de tu cariño Por eso lo pide, ahora me guarda rencor Yo le di mi amor al cambio de tu cariño Por eso lo pide, ahora me guarda rencor Yo le di que así, yo le di que así En mi tierra guantanada, una venezolana También puede ser feliz Yo le di que así, yo le di que así En mi tierra guantanada, una venezolana También puede ser feliz Seguimos, seguimos Para que se cansa Hilda, Hilda Para que se cansa Rapino Para el famoso actriz Andrés Y con su sentimiento, estrellas de joyabajas Y con el sabor del bajo Un poco Escala de plus Pato De piedra de ser la cama De piedra la cabecera La mujer ya no me tiene nada Mucho Me gusta La música Y con su sentimiento, estrellas de joyabajas Y con su sentimiento, no me gusta Y ya la eras, ay, 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 corazón porque no amas, me detiene si alguien me mata, y a vos tenés sin corazón, quedas tan cerquita del cielo. Para morir en tus brazos, ay, 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 corazón porque no amas. María Paulina, después, Paulina María. María Paulina, después, Paulina María. Y ya, corazón porque no amas, me detiene si alguien me mata, y hacia los cinco brazos, canta a la erquita del cielo, para morir en tus brazos. Ay, 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 por eso ya porque no amas. Ay, 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 ay Saludos para el amigo Pedro Castro Otra bailar amigo Pedro Pedro Ya lo ves Salud Tomás Marios Te quedo mi amor, María Paulina Paulina María María Miranda Colocha Cruzones Miranda Mirinda M.M. Si eres cercana, de piedra en la travesera La bondad te ama M.M. 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 ¡Ay, ay! ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Ay! Saludos, cantivos. ¡Ay, chupi, nene! ¡Abuelo, baile! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos, normal! ¡Pan la casa! ¡Ya nos damos! ¡Diver! ¡Muy quick! ¡Negucha! Yo sigo tomando, porque estoy ya no me lleno, pues si estoy barato, porque ahora me desprecias. Que triste es mi vida, por el que estás sin tu cariño, porque ahora te deseas, por el que tú y yo no me quieres, para ver a ti. Y estaré lejos de ti, y cantina, y cantina. Yo estaré lejos de ti, olvidando entre las copas de licor. Yo estaré lejos de ti, y cantina, y cantina. Y estaré lejos de ti, olvidando entre las copas de licor. Y estaré lejos de ti, y cantina. Y estaré lejos de ti, y cantina, y cantina. Y estaré lejos de ti, 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 y cantina, y cantina. Y estaré lejos de ti, olvidando entre las copas de licor. Y estaré lejos de ti, y cantina. Y estaré lejos de ti, y cantina. Y tendrán, y cantina. Y estaría lejos de ti, y cantina. Ok, ok, ok En tu mirada, en tu mirada Que me robe el alma Me robe el alma En tu mirada, en tu mirada Que me robe el alma Me robe el alma Si se me haclado, soy como un chiquillo Si te giro y te giro, no puedo marcar Y si me has llevado, con ejemplos subidos Que me están dejando, sin libertad Y ahora me pregunto, yo como tipo Para que me quieran, con tu mano En tu mirada, en tu mirada En tu mirada, en tu mirada Que me robe el alma En tu mirada, en tu mirada En tu mirada, en tu mirada En tu mirada, en tu mirada Que me robe el alma En tu mirada, en tu mirada 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 que habré perdido el sol de la ira a la cara y a veces más me canta en ti y no es tan fuera mentiras y por eso te lo permito en tu cuerpo 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 Que me robé la alma Que me robé la alma Que sé que me pasa con su amor Sin me haber resucitado Que me robé la alma Que me haber desesperado Sin me haber resucitado Sin me haber resucitado Mi corazón Que me quiero desesperado Que me abriendo la vida Que me abriendo la vida Que me robé la alma Que me robé la alma Y hay una mirada, que me soñará, que me soñará. No puedo olvidarte, tan enojona.